La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea a frente, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres encarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seón.